Música Música Querida hermanita, te escribo esta carta Porque a la distancia quiero estar con vos Supe por Chimecos que te embarazaste Porque el vil canalla desapareció Te mando esta carta también unos peces Algunas roquitas que pueden servir Son de mis cachorros que ya le van chicas A veces mi sobrino las pueda lucir Cuando nazca el hijo que no tiene padre Porque fue el padre y te abandonó Y no tiene sentido Para que el espíritu fuera morriado Y el de las dos Amar no es pecado Hermanita mía Amar es preciso Porque Dios amó Cuando nazca el hijo Vas a ver que lindo Su primer sonrisa Su primer ajó No llores hervana Por Dios te lo pido Que en tu vientre tienes Una bendición Cuando sea más grande Y vas a la escuela Cuando el guardapol Tenga que manchar Pensarás distinto De lo que hoy te pasa Que amas a tu madre No hay por qué llorar Cuando adolescente Le queme al cachorro Vaya más caliente Del primer amor El mambo en tu pecho Y volverá buscando Alivio y consuelo Para su dolor Cuando nazca el hijo Que no tiene padre Porque fue cobarde Y te abandonó Y va a tener un tiempo Va a tener un tiempo Y el amor es llevado 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 Amar no es pecado Hermanita mía Amar es preciso Porque Dios amó No tiene vergüenza Que no es nada malo Madre es el aborto Y no tiene perdón No importa hermanita Que diga la gente Por más bien sonrisa Nada va a cambiar Cuántas en el mundo Pasarían con cernos Si parte Que prevenio La vida te da Gracias